Bueno, yo creo que lo primero que nos toca es apoyar, arropar y acompañar no solo a las personas cercanas, sino también a la familia de las víctimas y solidarizarnos también con el barrio de Ocharcuaga, ¿no? Estamos ante un hecho muy triste, pero que este hecho triste lo sitúa ante una realidad que viven algunos barrios de Bilbao, ¿no? Y las circunstancias propias de cada una de ellos. Una realidad, una imagen que no tiene nada que ver con esa postal idílica que nos suele vender el señor Aburto de la ciudad de Bilbao, que la vende de forma obsesiva pareciendo la mayoría de las veces más un representante del lobby hostelero que el alcalde de todas y todos, ¿no? Porque además este alcalde, a falta de respuestas políticas sensatas, que las hace ahora todo correr después de una situación grave, se pasea muchas veces con su estrella de sheriff por los barrios de Bilbao y por una ciudad que creemos que no la conoce bien, ¿no? Es triste que una vez más tengamos que hablar del barrio de Ocharcuaga, como en los términos en los que estamos hablando ahora. Un barrio que está muy orgulloso de su historia y que se ha construido gracias a la solidaridad de todas sus vecinas, que lleva muchos años pidiendo a gritos inversiones y mejoras urgentes y que ha sido uno de los barrios que más ha sufrido la pobreza, ¿no? Y debería de haber sido una prioridad del gobierno del ayuntamiento de Bilbao para mejorar la vida de sus ciudadanos y ciudadanas, ¿no? La realidad de Ocharcuaga yo creo que es la realidad, como decía, de otros muchos barrios de Bilbao y recogemos esa preocupación, ¿no? Sí que hablábamos de que había mucha policía en Euskadi, pero la realidad de Ocharcuaga es que sus vecinos y vecinas se quejan que cada vez que hay un incidente y llaman a la policía o llega tarde o no llega, con lo cual, ¿dónde está esa policía? ¿Custodiando el Guggenheim o custodiando o velando por la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas? Como decía, creo que y creemos que el señor Aburto debería dejar la estrella de Serif para carnavales, si quiere disfrazarse de Serif, y ponerse en serio a trabajar por los barrios que más lo necesitan y que, además, estos barrios y estas ciudadanas y ciudadanas también son ciudadanos y ciudadanas de Bilbao y dejarse ya de representar al lobby turístico. Bueno, yo creo que, al final, es curioso como siempre el PNV acaba intentando esconder la patita de la negociación con este tipo de derechos que tenemos las vascas y los vascos y que, además, están recogidas en el Estaduto de Guernica, como todas sabemos, ¿no? Creemos que, una vez más, el PNV no está siendo transparente, que sigue yendo a despachos oscuros, donde la ciudadanía y las ciudadanas vascas no nos enteramos de lo que allí pasa, ¿no? Es la repetición de la película que año tras año, como esas que nos ponen Navidad, todos los años, la misma película, pues esta es la misma película que nos encontramos año tras año con el PNV y el PP y los presupuestos generales del Estado, ¿no? Previa a la negociación de los presupuestos generales, de repente salen a la luz las transferencias y empezamos otra vez la película de siempre, ¿no? El PNV se mete en el papel de marcar territorio, de ser un buen gestor, de ser un buen negociador, que pone condiciones, exige competencias y, al final, termina, pues, dándose el beso con el PP, ¿no? Un final feliz, el clásico ese del día de la marmota, ¿no? Podríamos decir. A nosotros nos gustaría saber si una vez más el PNV se va a sacar la foto con el PP y, como decía Iker, con Ciudadanos, ¿no? Un partido político que aborrece nuestro autogobierno, nuestros derechos y que además se dedica a instigar y a poner a muchos ciudadanos del Estado español en contra de Euskadi, ¿no? Nos gustaría si realmente se ven en esa foto de a tres que tanto les gusta y si además va a ser más transparente, ¿no?, de lo que ha sido hasta ahora y cuál va a ser su postura, la que va a mantener con el gobierno del PP para atraer las competencias y si antes no es mejor que busquéis o que busque el PNV los apoyos, ¿no?, con las formaciones políticas que estamos en el Parlamento para luchar por esos derechos que nos corresponden a todas y a todos. Breve, primero que el PNV, que yo creo que ya basta de ir de defensores exclusivos de lo vasco en Madrid porque todas y todos, como bien ha dicho Laura, los que allí van también lo defienden, seamos un partido estatal o un partido nacional o del país vasco, en este caso nacionalista, eso es un populismo barato bajo mi punto de vista, pero a mí me gustaría decir que veis de bueno dar apoyo a un partido político corrupto para Euskadi. O sea, ¿realmente creéis que dar apoyo a un partido corrupto para Euskadi, es decir, que todo aquello que roban y que se llevan, también se lo roban y se lo llevan a Euskadi, es bueno para Euskadi? Sí, de verdad, ¿eso creéis que es bueno para Euskadi? A mí solo pedagógicamente me parece una farsa. Yo a mis hijos no les podría vender que apoyar a alguien que roba es bueno, no le podría sacar ninguna ventaja.